Hola amigos, nos encontramos con la encargada de la marca Shannon. Cuéntame un poco de los diseños que hoy estarán vistiendo las chicas. Buenas tardes, soy encargada de la tienda Shannon San Ignacio. Las prendas que las chicas van a utilizar son muy cómodas, tiene shorts, tiene faldas, tiene vestidos. Son ropas muy casuales, a la hora de vestirte resaltan mucho. Son ropas muy elegantes y muy frescas de usar. Cuéntame un poco de algo que tengas resaltante en la tienda o una nueva línea que se aproxime. Estamos en proceso de recibir nuevos alineamientos, nuevas ropas para damas, incluso para niños. Estamos esperando ese gran momento para recibir prendas para las chicas, para que buscan más hermosas lo que son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!